En primer lugar, felicitar a las dos coordinadoras de estas jornadas y agradecerles que me hayan permitido participar con una reflexión acerca de la emergencia del tema del erotismo y de la sexualidad en la narrativa española del posfranquismo. Si se analizan y se cuantifican los motivos que provocaron la censura de obras narrativas durante el franquismo, enseguida se ve que la inmensa mayoría de las tachaduras y de las denegaciones obedecen a razones de índole moral, y por moral debemos entender casi siempre, moral sexual, muy por encima de los atentados contra la ortodoxia institucional, contra la legitimidad del poder político, militar o religioso, y contra el dogma católico, que conforman la triada de criterios de vigilancia. Si nos tratamos después de explicar este predominio de la censura moral sobre la censura política y la religiosa, encontramos por una parte que la mayor gravedad que podían tener las consecuencias de pasarse de la raya en la crítica o en la sátira a instituciones políticas o militares. Y en segundo lugar, que los límites de lo moralmente aceptable siempre son más difusos y que un escritor nunca sabe dónde podría empezar a juicio del censor lo indecoroso, en el cuello, en el muslo, en el vientre, en el nacimiento del pecho, en el beso, en la caricia, en la mirada indiscreta, en una sugerida relación adúltera, en la atracción platónica, en la conversación subida de tono, en qué léxico corporal. Todo ello hace que la autocensura erótica que practicaban los novelistas durante el franquismo fuera siempre más laxa y más tentativa, y por ello que la censura erótica fuera también cuantitativamente mucho más numerosa que la censura política o religiosa. También provocó que la censura, una vez convertida a partir de 1962 más en instrumento arbitrario del ejercicio del poder que encercó a la heterodoxia, hiciera uso de la falta de criterios fijos en este tipo de control para coaccionar a los novelistas. En consecuencia, demasiado a menudo, fijándose en que a la mayoría de los escritores que ejercieron bajo la mirada de la censura franquista se les impidió mostrar una parte del cuerpo o utilizar un léxico provocativo, se le haya otorgado a la censura un carácter anecdótico de mojigata reconvención en vez de lo que realmente fue un ejercicio de represión cultural. Que a una escritora o un escritor se le limitase la tematización del cuerpo y de las relaciones sexuales para representar el mundo contemporáneo en su complejidad supuso un empobrecimiento de sus posibilidades narrativas, que duda cabe, al tiempo que las tachaduras impuestas por la censura o por la autocensura al llegar a un punto erótico de la historia implicaban incoherencias que hacían que se resintiera el sentido del texto. Igualmente, las restricciones léxicas en este campo y en otros afectaron, a veces fatalmente, a la representación de determinados personajes a través de sus registros lingüísticos. La sexualidad, estetizada o no bajo lo que conocemos como erotismo, es uno de los temas que mejor explican las mentalidades y la sociedad del posfranquismo. Atraviesa las distintas culturas de la transición, está presente en el cine y en la literatura, que podríamos llamar de consumo popular, está en la emergencia de un subgénero, el de la literatura erótica, al que se intenta dar credenciales literarias a través de determinados catálogos y premios, tematizado como clave de la ideología impuesta del franquismo y prolijamente las manifestaciones que pretenden ser más cultas, que aspiran a llamarse propiamente literatura. Es evidente un clima de recepción especialmente propicio. Isabel Caravantes ha rastreado la curva inusitadamente ascendente de libros registrados oficialmente bajo el epígrafe licenciosa, erótica y pornográfica, que llega a su punto álgido en los años 1978-79, con 895 títulos registrados frente a los 89 de 1975-76 y los 167 de 1982-83. Cierto que el dato hay que tomarlo con reservas, como explica la propia autora, por la indefinición de la categoría, pero con todo revela una evidencia, y cito a Isabel Caravantes, que el erotismo encuentra un variado terreno en la poesía, novela, publicaciones periódicas y estudios generales sobre sexualidad y costumbres sexuales. Para la emergencia de lo erótico en la literatura, tanto como motivo como subgénero, a partir de 1975 se han dado varias explicaciones. La más obvia es el fin de una represión de décadas que hace ver en las distintas formas de representar las relaciones sexuales un instrumento de liberación, en el que concurre no sólo la expresión de lo que antes estaba prohibido, sino también la asunción por parte de los creadores de una soberanía absoluta sobre los límites de lo decible y publicable, a través de la libre utilización del cuerpo de los personajes. Esta vía llevaría a una literatura en que la transgresión se agotaría en el mismo decir lo que antes era indecible, impulsada por un mercado literario que demandaba esta clase de productos, sin asumir las implicaciones profundas de ello, no siempre liberadoras para los lectores ni para los sujetos sociales. La redención de lo erótico de los márgenes de la comunicación pública tiene una segunda vertiente, que es la asociación retórica entre determinadas representaciones del cuerpo en su dimensión sexual y el conflicto ideológico en relación con la indagación en la realidad contemporánea de España y en su naturaleza problemática y violenta. El erotismo sería así un campo para representar la dialéctica social y política, bien de manera directa, bien mediante la metáfora, politización que prosigue una búsqueda ya sin el freno de la censura y que sin llegar a ser mayoritaria irá menguándose progresivamente cuando se llegue a los 80. Gonzalo Navajas ha explicado muy claramente la dimensión política que adquiere el cuerpo en la novela española posterior al año 75, y lo cito. La irrupción del cuerpo es uno de los factores determinantes de la estética que emerge bajo la nueva situación. Este hecho obedece a varias causas. En primer lugar, por su carácter previamente negado, el cuerpo asume una función de oposición frente al statu quo. Afirmar el cuerpo, mostrar la gama de posibilidades del deseo, exponer abiertamente los aspectos de la sensualidad y el erotismo son modos inequívocos de oponerse a la coacción y la opresión pasadas. La aserción de los derechos del oprimido frente a fuerzas superiores es el acto de rebelión de la novela social. Esa novela no llega a concebir el cuerpo como vehículo de combate ideológico porque considera que la concentración en el erotismo es un alejamiento de objetivos más amplios. Para la nueva ficción, por el contrario, el cuerpo se ofrece como un instrumento idóneo para delinear una separación ideológica con relación a las fuerzas que lo negaron en el pasado. El cuerpo sirve así como una metáfora general de la nueva situación epistémica. Fin de la cita. Creo que al hilo de esta cita habría que distinguir, por ello, entre una literatura erótica como género y el erotismo como motivo literario. La distinción creo que no es artificiosa. En el primer caso, la función de la novela no sería sino la representación indirecta de prácticas sexuales para disfrute del lector. Sería un ejemplo de novela deshumanizada o ensimismada de acuerdo con, por ejemplo, la polarización de la novela del siglo XX llevada a cabo por Pablo Gil Casado a principios de los 80. Ejemplos de esta modalidad de lo erótico que se agota en sí mismo serían muchos de los títulos de la celebrada colección La sonrisa vertical, como la que la inicia en 1977, la acumulación de chuscadas y materiales diversos con que Camilo José Cela reunió bajo el título de la insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona, con una intención humorística, o la educación sentimental de la señorita Sonia, de Susana Constante, primer premio a la sonrisa vertical, en el año 78. O la buscada e intersección de novela erótica con otros géneros que estimularan la imaginación de los lectores, evadiéndola de la actualidad, como, por ejemplo, el subgénero de la novela erótica en La novia judía de Leopoldo Azancot, finalista del premio Ateneo de Sevilla en 1977, promovido, y no es anecdótico, por la editorial Planeta, y que todavía sufrió la censura del posfranquismo y que cuando se publicó en 1982, el texto de la contraportada, además de enfatizar su contenido sexual, se atrevía a calificarla como la primera novela del posfranquismo. Respecto de este uso del erotismo en estas novelas de género erótico, podemos valernos perdón de las palabras de Ana María Moïse en 1992. Y la cito. Del mismo modo que en el ámbito del libro, no siempre coincidente, por supuesto, con el de la literatura, se intenta, de un tiempo a esta parte, y periódicamente dignificar géneros como la ciencia ficción o el policiaco, también se llevan a cabo operaciones similares respecto al tema que nos ocupa. Indudablemente, al lector medio le encanta hallar facilidad en los libros que lee y nada más fácil y digerible que una somera copia de su propia vida y de sus propios deseos tal cual se desarrollan en la realidad en la que vive, sin transposiciones que requieran, por su parte, ningún tipo de imaginación. Si esa mera copia de la propia vida mental o activa llega adornada con la etiqueta de obra literaria, el lector quedará lógicamente agradecido y halagado. La industria del libro lo sabe, por supuesto, y sabe también adornar ese engaño con toda clase de envoltorios. Y dos de los adornos con los que se suele acompañar el producto pornográfico son las calificaciones de obra literaria y acto de libertad. En este contexto hipersexualizado de la cultura y de la novela española, a partir de 1975, la llamada novela posmoderna, la representación literaria del cuerpo y de la sexualidad, habrían ido sufriendo un progresivo proceso de desideologización como el que describe Ana María Moïse, a diferencia de lo que había ocurrido en los años anteriores en los que el carácter conflictivo del cuerpo se observaba en que era espacio de batalla con la apropiación que el poder hacía de los discursos del cuerpo y del erotismo a través de la censura. Más que sobre las mencionadas novelas, me gustaría llamar la atención sobre otro conjunto entre 1975 y 1981 en las que el erotismo está ligado a un discurso pretendidamente reivindicativo que impregna las relaciones sexuales de significación moral, histórica, social o política y que prosigue lo esbozado en la novela de los años 60, como en algunas novelas de los años 60, como Fin de fiesta, Tormenta de verano, Últimas tardes con Teresa, en las que el discurso político acerca del cuerpo y de la sexualidad como lucha, dominación o fracaso queda parcialmente neutralizado a causa de censuras y autocensuras. En la estela de estas novelas se sigue asimismo la concepción marcusiana de eros y civilización que relega los discursos del erotismo a un discurso crítico reubicando la dimensión del placer en la esfera pública. En este sentido, una buena parte del componente erótico que encontramos en las novelas del primer posfranquismo está relacionado con lecturas feministas y voy a citar algunos ejemplos. El primero de ellos, Crónica del desamor, novela primeriza de Rosa Montero, es un testimonio urgente de las aporías, de las mentiras, de la liberación sexual de la mujer, explicada con la nostalgia de las oportunidades perdidas. Candela, uno de los personajes, piensa lo siguiente. En la liberación de la mujer, o mejor dicho, en esa supuesta liberación que a ojos de muchos hombres solo se concretaba en lo sexual, en tener rembras más dispuestas en olvidar el odiado condón, el coito interrumpido. Las prácticas sexuales en esta novela carecen de todo hedonismo celebratorio. Hasta el punto de poder preguntarnos si puede hablarse de erotismo o más bien de una trampa que permite la perpetuación de roles en la que bajo la forma de relaciones sexuales aparentemente libres entre dos sujetos, persisten relaciones sociales de poder cuando se los asocia a elementos del discurso relacionados con la sexualidad, abortos, contracepción, maternidad, divorcio, etc. Otro ejemplo, aparentemente muy diferente, El mismo mar de todos los veranos, de Stertus Ketz, publicada un año antes, en 1978, está desprovista de tan directa crítica sociológica. La mirada transgresora de la novela lo representa la elevación a categoría mítica de la relación de la narradora con Clara, una alumna suya cuya memoria es evocada. En la narración, el erotismo está constantemente asociado a un mundo de la fantasía. Son numerosas las imágenes visuales en las que cuentos infantiles, leyendas tradicionales y mitos clásicos, de manera freudiana, están cargados de un deseo erótico que las consume. Pero, como recuerda Ángel Balbuena Briones, este erotismo no está desprovisto de una lectura política. Y lo cito, cuando Clara, la amante, se despide, concluida la relación amorosa para tornar a sus tierras lejanas de origen, era una estudiante colombiana, ésta le susurra al oído, y Wendy creció. Es decir, le revela que la experiencia ha roto sus sueños infantiles y que ya no van a poder volver a jugar en el país de nunca jamás, porque Peter Pan, o sea, el espíritu imaginativo de ambas, se marcha para siempre. Esas palabras cabalísticas pueden indicar también que Wendy, con referencia a las dos mujeres, ha dejado de ser una niña grande dependiente, pues la aventura les ha facilitado un conocerse a sí mismas, y con ello la libertad de acción. La narradora no tiene ya que esconderse en la fantasía para eludir la realidad. Aquí se halla, por tanto, el mensaje feminista de la novela. Igualmente, el erotismo que impregna las siguientes novelas de Tusquets, El amor es un juego solitario, del 79, y Varad, tras el último naufragio de 1980, con las que el mismo mar de todos los veranos conforma una trilogía, revela hasta qué punto se había producido una disensión entre la ideología pacata oficial y las prácticas privadas, particularmente entre las élites intelectuales a las que pertenecen las protagonistas. El lesbianismo y la contravención social que representa en un sistema tradicional es llevada a un plano lingüístico, en otros ejemplos, por Miguel Espinosa, quien explica un erotismo mucho más intelectual, filosófico, en las dos trívadas, la trívada falsaria y la trívada confusa, en las que el erotismo radica en la ausencia de erotismo, esto es, en la transposición a lo puramente lingüístico. Aportaré aún dos ejemplos más en los que la emergencia de un discurso erótico tiene como foco de atención una lectura del presente. El primero es una novela bien conocida de un autor ya desde hacía entonces años central en el campo literario, La muchacha de las bragas de oro, de Juan Marché, en la que la sensualidad del personaje de Mariana sirve para contrastar la decadencia de los sujetos que habían dominado el tiempo y su historia y la vacuidad y caducidad de sus principios. Precisamente es el desvelamiento de lo oculto, de la falsificación, de la idealización de la historia llevadas a cabo por ese viejo falangista avergonzante, no sé si recordarán el argumento de la novela, lo que centra el relato y lo que inunda lo erótico de falsedad y ruina. Se ha hablado de la gratuidad erótica de la novela, de que respondía a unas necesidades de mercado, pero yo creo al menos que la relación sexual aparece aquí como una consecuencia de la gran mentira. La tensión erótica encestuosa entre los dos personajes revela, en primer lugar, que la supuesta dualidad entre los sistemas de valores que representan ambas generaciones, la del viejo falangista y la de su sobrina, que es una joven hippie, no es tal sino que los une una misma banalidad y al mismo tiempo acentúa la deriva y la degeneración en las que está asumido el protagonista al no aceptar que la realidad irrecuperable no coincide con el deseo de una identidad que ella no puede construir. En el último caso que voy a mencionar, en una novela de Jesús López Pacheco, La hoja de Parra, aquí la sexualidad adquiere un tono distinto, nuevamente comprometido con el presente, un tono carnavalesco desde el que se pretende satirizar las falacias sobre las que en torno a la ideología de la moral sexual, la burguesía franquista había encontrado su lugar en el sistema político. Publicada en México en 1973, López Pacheco ni siquiera la sometió al dictamen del censor. Su edición española en 1977 no tuvo la repercusión que su densa contextura literaria habría merecido. El símbolo de la hoja de parra con que se cubren los sexos, las esculturas, que por cierto aparece también al principio de la novela de Tusquets, similar en su forma al mapa de la península, es la forma de trazar una analogía entre una castración colectiva a través de la educación religiosa que han recibido los dos protagonistas, una pareja de recién casados que se disponen a dar en un hotel madrileño lo que reiteradamente llaman el paso importante, absolutamente desprovistos de naturalidad y complicidad. La pregunta que surge en este rápido y parcial repaso por los usos literarios del erotismo es si es posible hallar en ellos rastros ideológicos asimilables a ese concepto polémico que es el de cultura de la transición. O mejor dicho, ¿hasta dónde llegó la capacidad de esa llamada cultura de la transición para fagocitar algunos de estos usos literarios de lo erótico? Ante ello, cabe enmarcar esta corporización de la literatura en la disyunción entre las dos hipótesis generales acerca de qué fue la cultura de la transición. Por un lado, la de ruptura con el franquismo, defendida por ejemplo por José Carlos Mainer y Santos Julián, el ensayo El aprendizaje de la libertad, la cultura de la transición, y por el otro, la que hipotetiza la continuidad entre estructuras de pensamiento pre- y posfranquistas, la de los autores de C.T. o la cultura de la transición. Si para Mainer las prácticas institucionales hacia la cultura han implicado, y lo cito, proporcionar al mundo de la cultura, a partir de la muerte de Franco, un lugar de relieve en la vida cotidiana del país y de este modo garantizar su independencia y su libertad. Para Ignacio Echeverría, coautor del otro ensayo, uno de los autores de C.T., siguiendo a Manuel Vázquez Montalbán, dice «Lo culturalmente correcto por aquellos años consistió en el arrinconamiento de toda actitud abiertamente crítica en aras de un espíritu conciliador y ecuménico que celebraba la cultura como fiesta, es decir, como ámbito segregado de las tensiones sociales y políticas, como un lugar de encuentro y no de confrontación». Fin de la cita. Llevar esta discrepancia acerca de qué fue la cultura de la transición y cómo caracterizarla al terreno del erotismo y de los discursos acerca de la sexualidad en la narrativa puede resultar, o me resulta al menos a mí, particularmente complejo. No estaría mal recordar con Elizabeth Ordóñez el contexto general de la narrativa de estos años. Y la cito. Los escritores de la democracia española parecen encontrarse atrapados entre dos opciones igualmente repugnantes para ellos, añado yo, entre la teoría cansada, vaciada de sentido, aunque supuestamente de buenas intenciones, y las mandíbulas voraces de una economía dispuesta a devorarlos como manjares del banquete lucrativo de la compra-venta de productos artísticos. Por eso, por lo menos en parte, el malestar o el desencanto que prevalece en el ánimo de los escritores de la transición lo sitúa en un espacio contradictorio entre la osificación de un discurso político-cultural del pasado, un materialismo cínico del presente y un deseo de reconstruir esos huesos secos cada vez más desprovistos de significación para el futuro. En esta dialéctica, en este combate, creo que de ahí emerge el escurridizo concepto de posmodernidad al que se ha apelado como determinante de la escritura novelesca española de la transición y como salida también a este conflicto. Posmodernidad entendido en el caso de algunas de las novelas aquí comentadas como desafío a lo consagrado e institucionalizado, desnaturalizando la unicidad de prácticas sexuales naturales y de roles esencialistas. El erotismo se convertiría así en una práctica literaria subversiva que dinamita no el sistema cultural franquista, sino, aún más allá de los límites a los que éste había sometido al discurso narrativo, todo un sistema de normatividad moderna. Sin embargo, la lógica del mercado cultural, por una parte, y de la ausencia de contenido concreto, diluyó pronto estas representaciones sexuales en una mera provocación sin antagonistas claros. Las contradicciones que representa la liberación sexual desaparecieron del campo de la narrativa y con esta desaparición la capacidad del cuerpo para plantear interrogantes. Es así como el erotismo crítico que trató de convivir en los años 76-82 con una literatura de género no crítica irá desvaneciéndose poco a poco. Y en este cambio se verá cómo las prácticas excepcionales, marginales o desviadas, dejan de ser utilizadas narrativamente para cuestionar un estado, una ideología, una relación de poder. El cambio refleja la misma dinámica del desencanto y consecuente evasión de toda la transición, en cuya culminación han desaparecido los elementos conflictivos en favor de una larga celebración de la normalidad conquistada. La imposición de una sociedad desideologizada que depositara en una casta política el monopolio de la gestión política y se afanara en consumir ocio caracterizó los afanes propagandistas del tardofranquismo. Podría decirse que su consecución vino de forma inopinada bajo el marbete de desencanto o de posmodernidad en la generalización de unas prácticas culturales en las que primaron los intereses comerciales de un público que interpretaba como oneroso didactismo cualquier artismo de renovación de ideas. Así, termino ya, la ruptura política se desveló pronto como una idealización preñada de falsedades, una coartada, como lo fueron un buen número de aditamentos culturales de los que se acompañó y que impusieron a otras posibles culturas de la transición que en los años 80 y con la llegada del Partido Socialista al poder quedaron definitivamente periclitadas. Entre esas posibles manifestaciones de ruptura estaban otros posibles discursos eróticos que cuestionaran como metáfora las bondades de la realidad presente. Muchas gracias. Gracias.